¿Ahora? ¿Ahora? ¡No! ¡Es súper excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Entonces no puedes seguir en este canal. ¿Qué pasa? ¡Ya! Tiene que ver primero este! ¡Perdón chicos! ¡Ahora ya! ¡No seguimos ahora! ¡Hola amigos! ¡Namaste! ¡Me llamo Kuchbu! Él se llama Neri. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Orgullo de ti! Porque ella está empezando el video. Pero ¿sabes qué? Para sentarse al lado mío, tiene que ser un experto. Un experto lo que puede dar una reacción sobre estos videos. Así que tiene que dar un examen. ¿Sí? Tiene que dar un examen. Te preguntaré algo muy simple. ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno. ¿Qué está escrito aquí? Este. ¿Qué está escrito? Guadalajara. ¿Otra vez? Guadalajara. 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 creo que no viste mi vídeo de cuando méxico hizo cosas chingonas que lindo vídeo que es tiene que ver este vídeo primero después me hablas conmigo y después empezamos seguimos con el vídeo tiene que ir ya ahora mismo porque si no sabes de palabra chingón entonces no puedes seguir en este canal ya 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 tiene que ver primero este ahora voy a ver el vídeo dejo para hablar conmigo sí perdón chicos ahora ya no seguimos ahora bueno ya estamos de nuevo a ver preguntamos qué significa chingón what is the meaning of chingón chingón is super excellent bueno este porque yo te ayude a tiene que decirme tiene que hacer una frase con palabras chingón tu canal es chingón voy a morir hoy voy a morir que rápido aprendiste a sí sí ahora ya 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 bueno empezamos el vídeo el vídeo que va a tocar hoy este canal soy tapatío tapatío soy tapatío si él además el canal mismo hizo un comentario en el último vídeo nuestro mira viste así que si mucha gente me ha recomendado que hay que hacer una reacción de este vídeo así que aquí tenemos a el vídeo y porque guadalajara yo no conozco no he estado en el guadalajara que varme ya grande y me que me nega amper pero yo creo que después de este vídeo voy a tener mucha información voy a aprender mucho sobre guadalajara y seguro cuando viajaré de nuevo a méxico yo viajaré a visitar este este lugar guadalajara 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 sí porque guadalajara que yo recuerdo es famoso para tequila y es muy famoso y tres vamos vámonos en guadalajara se puede experimentar la vida en dos mundos distintos la guadalajara tradición muy buena calidad de vídeo sus parques y sus edificios históricos la comida típica comida como me gusta comida mexicana para el centro histórico o por sus barrios y colonias muy característicos y la guadalajara la de circuitos interiores casas comerciales de primer nivel parques tecnológicos zonas de modernos edificios algunos de los mejores restaurantes que sepa el restaurante monterrey monterrey es que ya se vuelve a cenar más de cinco millones de habitantes y para si todos los edificios como monterrey un lugar importantísimo neopal 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 el cartón se llama neopal allí méxico así el canal se llama soy tapatío su oferta cultural turística y de inversión ha sido vital para su desarrollo el crecimiento sostenido industrial y económico aunado al empuje comercial y de servicios hacen congresos grandes y centro de negocios líder en el occidente del país conozcamos ahora algunos de los lugares que la hacen ser un orgullo para todos los mexicanos los ¿Puedes ver este tipo de planitario? ¿Puedes ver este tipo de planitario? Sí, ¿Puedes ver este tipo de planitario? Exacto ¿Puedes ver este tipo de planitario? ¿Midtown? ¿Centra comercial? ¿Sí? ¿Shopping mall? ¿Cómo te llamas a la vida de la capital? ¿Capital Focus? ¿Midtown? como me gustaría con mi helicóptero así llegando así llegando el helicóptero y haciendo el check-in en hotel que lindo río hotel debe ser muy grande tu lugar favorito aeropuerto miguel hidalgo aeropuerto como me gustaría estar allí por favor si alguien tiene un contacto con embajador de méxico aquí en india por favor contacta conmigo porque ya quiero ir ya ahora mismo porque los embajados están ya cerradas no puedo sacar la visa yo quiero viajar ahora mismo ya a méxico andares zapopan lindo en tu tracción old city tiene lo más me gusta esta ciudad antigua donde ve donde ve la cultura verdadera del país el periodo que lindo el que no me está haciendo el estadio acrón trading world de estadios y estadios y estadios y estadios y estadios está aquí está fuera de ciudad se llevar arcos de milenio wow mira los arcos muy buena un me gusta independiente te dan redujo andropos sí que ahora mismo aquí es un relativa siempre ven rade esos plazas Muy grandes, muy grandes, muy grandes. Son muchos estructuras. Muy grandes. Cabanas. Hospico. Hospico, Catedral. Achei, short sand drone, ¿no? Most. Plaza de armas, Plaza Tapatia. Achei, orange color. Paint is more painted than the room. Roof. In the area of parks. Aquarium. Aquarium. Auditorium. Auditorium, yeah. Telmex. Auditorium is big. Guadalajara y pensaba que solo Monterrey es grande pero Guadalajara, wow library que hermosa biblioteca así pensaba que solo Monterrey es una de las después de Ciudad de México De la Palma de las Fuentes Luz Fuentes, así se encuentran abajo en la la ciudad ¿Ok,ostas las fuentes en Amazon? ¿Como México y en India? ¿Mexican Art? Sí Lockel Art Los artes Bien, soy artesano tequila tequila park bosque garden japonés japonés shopping center sinapolis punto sur this mystery arte público arte público publico i 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